Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que no dejarás, tú no es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes parecen viernes De día a cel y de noche me pertenece Contigo todos los lunes parecen viernes Con él te vas y conmigo siempre te vienes Así eres tú y así soy yo Sé que no somos nada pero nos damos todo Así eres tú y así soy yo Y aunque no somos nada nos damos de todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!